¿Qué bueno que está con nosotros en este minuto a minuto informativo del Golfo de Noticias, donde como siempre le tenemos lo más importante al momento? Comenzamos. Mantiene el gobernador del estado diálogo con el magisterio para atender sus inquietudes. En los encuentros, el mandatario ha insistido en que la reforma educativa y las leyes secundarias que de ella emanen no afectarán los derechos laborales de los trabajadores de la educación, los cuales en nuestra entidad están plenamente garantizados, enfatizó Javier Duarte de Ochoa. A bala de la Torre Jaramillo, la reforma hacendaria es positiva y los empresarios la reprueban. También sorprendió la iniciativa de reforma hacendaria, puesto que se rebasaron por la izquierda las propuestas del Partido de la Revolución Democrática, señaló el panista, mientras que el consejero de la Cámara Nacional de la Industria Panificadora en Veracruz, Michir Nahum Lahut, reprobó la propuesta de reforma hacendaria del presidente Enrique Peña Nieto. Por su parte, el líder de la Crom, pues desconoce las reformas. El dirigente estatal de la Confederación Regional de Obreros de México, Leonardo Alor Ventura, dijo desconocer la reforma energética, educativa y hacendaria del presidente Enrique Peña Nieto, pero enfatizó la importancia de que éstas tengan como objetivo el beneficio de la población. Otra vez los jalapeños sin acceso al centro de esta ciudad. El centro de Jalapa fue cerrado una vez más por manifestantes. Más de 100.000 familias afectadas por el desbordamiento del río Cuchapa en las últimas 72 horas. En las localidades, 100 viviendas se vieron desdestañadas por el agua ante las fuertes lluvias. Sin embargo, a pesar de haberse activado los albergues, ninguna familia quiso abandonar sus hogares. Esto y más le tendremos en punto de las seis de la tarde en el Golfo Noticias. Nos vemos.